Hoy en Farmacius.com os presentamos Cum Laude Drenacua, un complemento alimenticio pensado para acabar con la retención de líquidos que se produce en el cuerpo de la mujer debido a diferentes causas. Es habitual que el cuerpo tenga tendencia a retener líquidos, especialmente durante cambios hormonales como puede ser la menopausia, en tratamientos con anticonceptivos, en dietas de control de peso o en situaciones de alto nivel de estrés. Drenacua actúa en estas situaciones facilitando la eliminación de líquidos, evitando que queden retenidos en nuestro cuerpo, haciendo que te sientas menos hinchada o eliminando esa sensación de pesadez. También se suele recomendar en casos de tratamientos estéticos como pueden ser una liposucción o la mesoterapia. Este complemento ha sido formulado a base de té verde que favorece la eliminación de líquidos, potasio y magnesio que restablecen el balance electrolítico del cuerpo y prebióticos y probióticos que favorecen el tránsito intestinal. Este complemento no contiene gluten ni lactosa. Los beneficios de Drenacua serían nos ayuda a eliminar la sensación de pesadez de forma natural, disminuye la hinchazón abdominal, frena la aparición de la celulitis, mejora la silueta ayudando a perder peso, es ideal para mujeres con menopausia que se sienten más hinchadas y es ideal para la retención de líquidos causada por mala alimentación o debido a los cambios hormonales o síntomas premenstruales. Se recomienda tomar una cápsula al día junto a un vaso de agua, preferiblemente por las mañanas, y si estás embarazada o dando el pecho, te recomendamos que consultes a tu médico antes de tomar este complemento. Como siempre, en Complementos Alimenticios no olvides seguir las indicaciones. Este complemento no sustituye una dieta sana y equilibrada, no debes superar la dosis diaria recomendada y debes almacenarlo fuera del alcance de los niños, en un lugar fresco y seco. Si quieres comprar cum laude de Drenacua, está disponible en farmacius.com. Te dejamos el enlace directo al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!